Luego todo subo Camelia ahí en plan Si Es un video ¿Pero ha tenido un video tío? Que fuerte, que horror Hemos proponado, grámalo Andy ha proponado el simbolo de Naruto de una manera un poco... Estraña Si You, 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 you Hola, hola, me lo vuelvo Andy, estas un poco en medio Mira la loca esta, que se esta flipando Porque yo se me sigue riendo mucho En serio, esto es muy... Osea, le esta a veces pelotando En medio de la calle, con la gente pasando Y encima el otro le dice que se le ponga encima Que clase de película porno en directo es esta De verdad, yo no entiendo nada Cariño, si vives esto, que sepas que esta muy bien Oye, estoy grabando tu anda Es una pereza Anda, no se paga No, no se paga Para Estas muy locas Y luego el raro se seo Cállate loca Yo no quiero, no Que gilipollas Acabas ya, joder Mira el baby Wow, pero que hay un baby aquí ¿Otro mas? Ya esta terminado Esta todo en perspectiva Los huevos super planos Levantate, levantate No, espera, espera Joder No, no, tío Mira, esto que es Si me mataría a mi Esta pincelada Menos mal que esta pincelada Esta pincelada